Mariscos de la Isla celebra su 43 aniversario y hacen el llamado a la población para que vaya también a comprar sus productos en esta temporada. Adelante María Fernanda Martínez. Gracias compañeros, así es, nos encontramos en el mercado de mariscos del mercado La Isla, porque hoy se está haciendo lo que es la celebración del 43 aniversario de este mercado que ha abastecido de pescado de muchos mariscos a muchos hondureños aquí en el territorio nacional. Justo la Asociación de Marisqueros del Sur, así es, ¿verdad? ¿Cómo, si me explica qué horario van a tener este feriado morazánico? Hacerle la invitación al pueblo hondureño también para que venga a comprar aquí al mercado La Isla. Bueno, muy buenos días tengan todos. Nosotros estamos ubicados en el mercado de mariscos La Isla, estamos viniendo del estadio bajo el puente Estocolmo y vamos a estar trabajando toda la semana morazánica en horarios desde las 4 de la mañana hasta las jornadas de la tarde, como tipo 4 o 5 de la tarde y estamos invitando a cada una de las personas que nos están viendo para que puedan venir, visitarnos. Aquí les ofrecemos precios accesibles, desde 20 lempiras, donde la persona puede hasta revender una forma de ingreso más a la familia hasta precios quizás más elevados, ¿verdad? Para todo tipo de gustos y para todo tipo de personas. Bien, ¿cuál es su nombre? Margot Lainez. Bien, muchas gracias Margot. Vamos a ver con mi compañero Jeffrey los diferentes productos que se encuentran aquí en Mercados La Isla. Estamos hablando de que estos, estos que son camarones, ¿verdad? ¿A cuánto tiene la libra, amiga? Si me da el precio aquí, venga. Venga, acérquese. Ay, vaya pues, vamos a hablar aquí. Amiga, ¿cuál es el precio de los camarones? Buenos días, Dios los bendiga. Tengo camarones de a 100, tengo camarones de a 80 y de a 70. Ahora, el pescadito, por ejemplo, yo quiero hacer un pescadito frito, pero grande, grande, de esos que me usan a mí. Bueno, si usted quiere grande, grande, tenemos cómodo a 30, tenemos de a 50, de a 30, tenemos pargo de a 70, tenemos tilapia a 55 también. Hay mucha gente que es fanática de la tilapia, ¿verdad? La tilapia se vende mucho, porque es más cómoda, ¿me entiendes? ¿Qué pescado tiene? Tengo filete de pescado a 80, la libra de huesado, porque de roja me terminó ya, pero tengo de huesado a 80, que es de este. Bien, vamos a ver el filete de pescado, Jeffrey, a ver, para toda la población, porque sabemos que ya viene el feriado morazán y que muchos quieren comprar ese producto. ¿Cuál es su nombre, mi amigo? Mi nombre es Ada Marina López, aquí los espero en Marisco, bendición de Dios. Muchas gracias, doña Ada, vamos a finalizar ese contacto con otro recorrido de otra marisquera que se encuentra también aquí en Mercado de los Mariscos. ¿Cuánto cuesta la jaiba, amigo? De esta le vale 50, amiga, la libra. ¿La libra? ¿Como cuántas jaibitas le van en una libra? Hacen como 6, 7 jaibitas. 6, 7 jaibitas, una sopa completa, ¿verdad? Como una jaibita por plato, me imagino, ¿verdad? Y veo aquí que tiene, que tiene, aquí tiene camarones grandes y camarones pequeños, ¿verdad? ¿O cómo se le dice? No me contesta, camarones pequeños y grandes, ¿verdad? ¿Qué precio lo tiene? Mire que tenemos del cola verde a 1,30, amiga, y tenemos también camarón limpio y de venado, lo tenemos a 1,50. Ahora, ¿este cómo es que se llama? Esa es la cabeza, amiga, la cabeza es para hacer el caldo en la sopa. ¿Cuánto cuesta? De esa le tenemos a 20 lempiras. 20 lempiras, ¿y el filete de pescado, aquí los precios son variados? Sí, el otro filete, este filete le vale, que es de bagre, le vale 90 lempiras. 90 lempiras, vea ustedes, son precios cómodos, precios cómodos para todo el pueblo hondureño y también acá, pues vamos a avanzar, Jeffrey, para mostrarles que incluso allá se encuentra una banda que, pues, deleita a toda la población que se encuentra aquí comprando en el mercado de la isla, justo en el mercado de mariscos que se encuentra a la par del mercado grande de la isla. Eso es lo que le podemos informar, ahí hay pescado, filete, los precios accesibles, ¿verdad, amigo? Todo accesible. Todo accesible. Buenos días, miren, tenemos pescado lisa, tenemos ruquito, tenemos filete del blanco sin espina. Oiganme, qué grande este es el filete, ¿cuánto le cuesta a una persona que lo quiera comprar? Pues, eh... Bueno, lo va a pesar en esos momentos, lo va a pesar. Unos, ¿cuánto le sale? ¿Cuánto le sale? Eh, 540 dólares de pedazo de tajo, pero se le puede vender una libra, dos libras, lo que ellas quieran, puro filete sin espina para comer a los niños. ¿Cuál es su nombre, amigo? Misael Gutiérrez. Bien, muchas gracias, don Misael, hacerle la invitación a todo el pueblo hondureño para que venga a comprar aquí en el mercado de mariscos de la isla, 43 aniversario, así que ya sabe, este feriado morazánico coma pescadito. Así que con este contacto de retorno con ustedes en imágenes de Jeffrey Enríquez. Muchas gracias, María. Si ustedes escucharan los deseos que tiene Merlin, suazo de comer, de comer esos mariscos. Mariscos, qué rico. Sí, Merlin, ¿le gusta mucho el marisco? Sí, bastante, bastante, bastante. Me gusta... O los mariscos, mejor dicho. Me gusta comer ceviche, comer todo, todo lo del mar, todo lo de los ríos, me encanta. Qué bueno. Bueno, hay que apoyar, no solo en Semana Santa, ¿verdad? Estas personas necesitan ingresos, así que es importante que los hondureños siempre, siempre les demos apoyo. Hay que visitar todos los mercados constantemente. HCH ha promovido que lleguemos a todos los mercados a nivel nacional, que la población que vive en esas zonas vaya a comprarles para mantener los negocios activos. Son una de la tarde con 43 minutos. A esta hora le damos a conocer que hay una protesta que se está registrando en estos instantes en el sector occidente del territorio nacional. Ángel David Muñoz nos ha compartido las imágenes de lo que está ocurriendo en el sector de Quimistán, en Quimistán, Santa Bárbara, en contra de la represa hidroeléctrica El Tablón. Están protestando en contra de la represa El Tablón, aquí en el sector occidental del territorio nacional. Un grupo de ciudadanos ha salido con pancartas en mano y se tiene cerrado el acceso aquí en esta carretera. Tendremos mayores detalles en la próxima emisión informativa. Joel Zelaya nos ha enviado también la imagen de un intibucano que sufrió un accidente.